y muy buenas mi gente te habla Dani Soluciones en esta ocasión te vamos a enseñar cómo cambiar una roseta esta roseta mira cómo está está rota no la podemos colocar en su posición que ya va entonces te vamos a enseñar cómo cambiar esta roseta fíjate de aquí tenemos la roseta nueva aquí lo primero que debemos hacer siempre recuerda seguridad es quitar la energía eléctrica y aquí no hay energía eléctrica para poder trabajar y más si tú no eres muy experto y tú lo vas a hacer tú mismo es mejor trabajar sin energía en esta parte vamos a quitar la energía yo apague el interruptor voy a ir al panel de break el principal y voy a tumbar toda la energía para trabajar con más confianza aquí fíjate bien vamos a proceder a quitar nuestra lámpara o un brillo yo la tengo vamos a proceder a quitar nuestra roseta fíjate como lo estamos haciendo ya quito una parte la otra estos son tics pequeños para que tú en tu casa pueda resolver algunos problemas que muchas veces tienen que buscar un término para que te lo resuelva entonces ya yo tengo todo aquí aquí tengo mi roseta nueva fíjate bien fíjate aquí tenemos dos puntos donde uno va a ir en un extremo y uno va a ir en el otro extremo bien ya tiene la roseta tiene los tornillos un tornillo de un color un poquito más intenso que el otro el tema el tema intensidad es donde va el potencial el que viene del del interruptor el que abre el circuito y lo cierra no importa tú puedes colocar en cualquiera de los puntos pero vamos a colocar como manda como manda el circuito en la roseta él va a encender como quieras si tú colocas este aquí y este acalmando acá pero lo vamos a hacer como él manda ok estamos colocando nuestra roseta colocándole de las líneas haciendo equipo en la mano ahí vamos a apretar ahora vamos a colocar aquí tenemos los tornillos fíjate bien que ella tiene el orificio en ambos extremos colocamos uno por aquí él sale ok mi gente te fíjate bien lo colocamos un unificio que tiene y yo le voy a hacer medio giro medio giro para que él de la parte que está más más ancha gire hacia la parte más estrecha y le hago medio giro díazte bien ahí cogió medio giro entonces procedemos a apretar estamos la receta y la apretamos el otro extremo ya colocaba ella colocó mi mi lámpara o bien mi gente de youtube como puedes ver nuestra lámpara está instalada está instalada para nuestra roseta está instalada fíjate bien ya cómo está muy diferente a esta la a esta roseta mira cómo estaba toda rota ok seguimos entonces ahora vamos a darle paso a la corriente vamos a subir nuestro breaker vamos a alimentar el circuito porque ya todo está cerrado no hay peligro subimos circuito mira nuestra lámpara encendida así es que se cambia así es que nosotros cambiamos una roseta esto es fácil gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte a tu canal dan y soluciones dale like si te gustó